Bueno, y de ahí vamos a un asunto que afecta a España, que es muy singular. Le he pedido a don Javier Borrego que nos acompañe y nos explique, ya está aquí con todos nosotros. Muy buenas tardes, don Javier. Buenas tardes. Don Javier Borrego fue magistrado de la Sala Tercera del Supremo y fue muchos años juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de abogado del Estado y ahora mismo abogado en ejercicio en Durán y Durán Abogados. Bueno, ¿y por qué le hemos pedido a don Javier que una tarde de viernes se digne en acompañarnos? Bueno, pues porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y él conoce bien esa casa, condenó el martes a España por una transfusión sanguínea que se le hizo en un hospital madrileño a una mujer de origen ecuatoriano, testigo de Jehová. Esta mujer había expresado en el transporte hospitalario que la llevó al hospital su voluntad de que no fuera sometida a ninguna transfusión. Saben perfectamente que los testigos de Jehová creen que esto no es un método para luchar por su vida. Y en la sentencia los jueces europeos señalan que ha habido una sucesión de fallos en el proceso de toma de decisión que condujo a que se le hiciera esa transfusión en el hospital de La Paz de Madrid, donde le han salvado la vida a la demandante Rosa Edelmira Pindo Muya. Reside en Soria, pero la llevaron a Madrid dada la gravedad de lo que la quejaba. El tribunal dice que la juez de guardia que tomó la decisión tenía informaciones limitadas, erróneas e incompletas y que no se pudo corregir la decisión porque ni la señora en cuestión, Rosa Edelmira Pindo, ni ninguno de sus allegados fueron informados de que le iban a hacer esa transfusión sanguínea. Don Javier Borrego, colisión de derechos, el derecho de los testigos de Jehová que manifiestan a que no les hagan la transfusión contra el derecho a la vida, el derecho que compete según el juramento hipocrático a los médicos que les compromete a luchar por la vida de cualquiera que se les ponga adelante en el hospital, pues más aún, ¿no? Así es. Lo que pasa es que esta sentencia es muy curiosa porque va, si me permite, va en el sentido que ya lo ha iniciado el Tribunal Europeo hace tiempo, de concebir el derecho a la vida privada como si fuera la M30. Es decir, es esa vía de circunvalación que te permite decir que has estado en Madrid pero no has estado en Madrid, lo que has hecho es rodear Madrid. Entonces, es curioso porque es otra sentencia en la que está en juego el derecho a la vida que se aplica no el artículo 2 del Convenio Europeo, sino el artículo 8, el respeto a la vida privada. Y es curioso porque es que la demandante, la señora esta ecuatoriana, la señora Pindo Mulla, lo plantea en base al artículo 8, vida privada, 9, libertad religiosa, pero no sobre el 2. Y el Tribunal Europeo es consciente que no lo aplica sobre el 2, pero él no aplica de oficio el 2, que es lo que debía aplicar. Entonces, este es un caso curioso que se nos resumo. Tenemos una señora ecuatoriana, en torno a los 50 años, que vive en Soria, y que empieza ahí a la consulta del hospital por urgencias, porque tiene frecuentes sangrados. Le detectan un mioma, un bulto que va creciendo mucho, y le dicen que la solución es una histerectomía y una no sé cuánto, lo que no sé, es un hombre técnico, en suma lo que las mujeres llaman un vaciado. Es decir, le proponen que hay que quitar el útero, que hay que quitar los ovarios y que hay que quitar las trompas. Al final, bueno, duda y tal, y vuelve y vuelve consangrado, se ingresa un día en el hospital de Soria, en el que manifiesta que ella es testigo del jová y que no quiere ninguna transfusión, allí deciden que la operación mejor que se la hagan en La Paz, porque allí son capaces de hacer esas cosas, piensan en Soria, sin transfusiones. Y ahí empieza el problema. Cuando va camino de La Paz en la ambulancia, llama a La Paz el médico que va en la ambulancia, descuenta, oye, ¿qué pasa esto? En La Paz, ¿qué hacen? Como son experimentados, le dicen a la juez, mire usted, estos son los datos que nos han llegado, díganos qué podemos hacer. Y entonces, la juez, esto de guardia, una auténtica profesional, en una hora, de 12.36 a 13.36, consulta al médico forense y al fiscal. Ambos le dicen que a la vista de la documentación, que haga todo posible por el derecho a la vida, evidentemente, y así lo decreta la juez. Llega la ambulancia de La Paz, inmediatamente la meten en el quirófano, y bueno, pues pierde un montón de sangre, necesita tres transfusiones, pero gracias a Dios sale con vida. ¿Hasta ahí? Bien. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer, asesorada por la asociación religiosa a la que pertenece, plantea un recurso contra la juez de guardia, que dice que no, que ella obró conforme a los datos que disponía, va también contra la desestimación de su queja ante la audiencia provincial, que dice que no, que sí, que costaba eso, porque no había firma de ella, pero que tampoco de una forma clara y contundente constaba para los médicos de La Paz y para la juez de guardia esa posibilidad. Se va esta mujer al Tribunal Constitucional que inadmite de entrada, que no tiene que decir. Bien, hasta ahí es eso. Llegamos a Estrasburgo. ¿Quiénes llevan a esta mujer ecuatoriana que vive en Soria a Estrasburgo? Pues curiosamente un médico suizo, muy conocido en los derechos humanos. Y otro médico, un abogado de Suiza que vive en Berna, y una abogada también suiza, y un abogado español, figura como tercero. Es curioso, una ecuatoriana acude al tribunal en el 2020 asistida de dos abogados. Hay que ver el conocimiento que en Soria se tiene de los abogados que en el centro de Europa son especialistas en derechos humanos. y se celebra, pone la demanda en 2020, la sección quinta queda responsable de tramitarla y resolverla en el año 2023. Dice, esto es muy importante, a la gran sala. Va el asunto a la gran sala, que son 17 jueces, la gran sala acepta el asunto y convoca a una audiencia pública en enero de este año 2024. Se celebra la audiencia pública, que también es curioso, la audiencia pública está en los dos abogados extranjeros defendiendo a esta señora, más un abogado español. Y por parte del gobierno, yo que fui agente del gobierno español, que yo estaba solo normalmente en la defensa del Estado español, hay cinco abogados del Estado y un profesor. Estéticamente, don Javier, eso yo no lo hubiera aconsejado, porque siempre la alta parte contratante, la prepotente, el gobierno, si encima comparecen seis, el doble de los consejeros que lleva a demandantes, pues da una impresión que estéticamente a mí no me gusta. Pero bueno, fue lo que ocurrió y dictaron la sentencia. La sentencia es unánime y la sentencia es el típico baile que en estos asuntos se hace. Por un lado, el derecho a la vida privada y a la autodeterminación. Por otro lado, el derecho a la vida. A la privacidad. Y a mí no deja de sorprenderme que el Tribunal de Justicia Europeo se incline por los derechos y libertades particulares sobre un derecho que nos asiste a todos, que es que nos curen si tenemos un problema. Sí, pero lo hace de una forma que se lo puedo resumir de la siguiente forma. No dice que era autodeterminación diciendo no quiero... No, porque hay un montón de circunstancias. Mire, le voy a recordar una cosa que viví personalmente, que fue muy curiosa. La huelga de hambre de los grapos. En el año 90, más o menos. Esa huelga de hambre de los grapos, en el momento en que ingresaban en el hospital y perdían la conciencia, los médicos le alimentaban. Entonces, se fueron, no al Tribunal Europeo, sino al Comité contra la Tortura, diciendo que les estaban torturando. Recuerdo una mañana, en Ginebra, porque esto fue en el seno de Naciones Unidas, que estuvimos hablando y hablando y era imposible llegar a un acuerdo. El amigo, colega británico, decía que había que respetar la voluntad porque Bobby Sanz murió y Bernal de Tache dejó morir, etcétera, del ira. Y yo le decía que no, que en ese momento no tenía conciencia. Y si no tenía conciencia, el médico lo que hacía es su juramento hipocrático salvar la vida. Después está discutiendo. Llegó un momento Antonio Cassese, el italiano que presidía el Comité, dijo una frase que no se me olvida. No tiene solución esto. ¿Por qué? Porque tú, Javier, eres católico y colocas la vida por encima. Él es protestante británico y coloca la libertad. Y como esto es una cuestión religiosa, se acabó la discusión y no hay solución. Otro tema. Bueno, en el fondo es eso, porque toda la sentencia, Javier, toda la sentencia es un baile. Entre el derecho a la autodeterminación personal, es que, para que vea un momento usted, don Javier, cómo es que lo dicen, vamos a ver, hay que distinguir entre los cuidados de salud ordinarios y los cuidados en una situación de urgencia. Y en una situación de urgencia hay que tener en cuenta lo que dice el paciente siempre que haya sido con capacidad jurídica suficiente, consciente de las implicaciones. Oiga, si pierde la conciencia o entra en un quirófano, ¿qué ocurre? En segundo lugar, hay que estar seguro de que el paciente ha expresado un rechazo del tratamiento, en este caso a la transfusión, sin ambigüedad ninguna. Aquí lo dijo, pero lo dijo oralmente en algún tema y en otro escrito, pero con un bastante tiempo antes del hecho de la operación en urgencia. Pero si hay algunas dudas sobre cuál es la voluntad de determinación del paciente, hay que hacer medidas razonables, que deben ser desplegadas, y no dice cuáles son las medidas razonables. O sea que esto es una sentencia que condena a España porque el proceso decisional de los médicos tenía deficiencia. No se trasladó toda la documentación a los médicos de la paz, etc., y menos al juez de guardia, etc. Y por eso nos condenan, porque no hemos hecho escrupulosamente el procedimiento. ¿Cuánto nos va a costar esto? Eso también es curioso. Porque para empezar, los abogados suizos son caros, pero bueno, no tanto como los británicos, y ellos pidieron 12.000 euros, 14.000 euros que se los paga, se los concede, lo justifica los gastos. Pero es curioso que de 17 jueces les conceden una reparación moral de 12.000 euros. Sin embargo, hay ocho jueces, ocho, casi la mitad, la mitad prácticamente, pero la mayoría son nueve frente a ocho, que sí le dan 12.000 euros. Los jueces que dicen que no procede dar ninguna cantidad por daño moral, dicen literalmente, hombre, la vida de la demandante fue salvada. Dice la demandante que ella hubiera confirmado el rechazo a la transfusión si la cuestión le hubiese sido planteada en el momento de la intervención, cuando estaba más para allá que para acá, por la urgencia. Pero, sin embargo, durante la audiencia en Estrasburgo, un juez le preguntó, ella no estaba, estaban sus abogados, oiga, ella deseaba, estaba presta a morir si no había transfusión, y dice, su representante respondió que ella deseaba y desea siempre vivir. Y dicen estos ocho jueces, oiga, entonces, se ve mal cómo ella hubiera podido seguir viviendo si no hubiese sido practicadas las transfusiones sanguíneas. Por ello, darle 12.000 euros no nos parece bien. Pero es el signo de los tiempos, no nos atrevemos. Que sí, que sí, ha quedado muy, muy clarito. Una pregunta que voy a hacer aprovechando su visita. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a decir la audiencia de Madrid en lo que toca si el juez Juan Carlos Peinado debe o no seguir la instrucción del caso Begoña Gómez? ¿Qué cree usted? Usted conoce bien los tribunales de justicia en España y fuera. ¿Qué cree usted que puede, si me tuviera que dar un pronóstico, ¿qué porcentaje cree que tiene de seguir con la causa Peinado y qué porcentaje tiene que se lo quiten de medio? Decía Talleirán que todo lo que es excesivo termina siendo insignificante. En este tema de doña Begoña Gómez, la reacción por parte de la presidencia del gobierno ha sido tan brutal, tan excesiva, acompañado de la Fiscaría, de mi abogacía del Estado. Por cierto, tengo que decir como abogada del Estado que si se firma una querella en nombre del presidente del gobierno, queriendo mucho a mi compañera, quien tiene que firmar esa querella no es un abogado del Estado, con todo el mérito, sino el abogado general del Estado. Un principio de estética elemental. Después de lo que ha ocurrido con el tema de la apropiación indebida sobre software, etc., yo pienso que se va a mantener. Y se va a mantener Peinado. Bueno, pues yo también creo que lo merece, porque el hombre lo ha pasado mal en lo personal. Una cosa no repara la otra. No, pero don Juan Carlos Peinado, que es amigo, y que el otro día me lo encontré, le vi en plena forma. Tomamos un café tranquilamente en una terraza. Por cierto, le pregunté, ¿cómo vas? Yo voy bien, digo, ¿y qué notas? Dice, pues mira, cuando voy a la cafetería, que siempre voy, pues hay gente que me dice que muy bien. Alguno me vuelve la espalda, pero bueno, si no los tiempos. Estuvimos hablando de un libro que él estaba leyendo y ya está. Bueno, don Javier Borrego, muchas gracias por contarnos lo sucedido. Te lo agradezco de verdad y te deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, don Javier. Ah, una cosa. ¿Qué? Ha venido con unos calcetines espectaculares. ¿Yo? Un regalo de un nieto que como se apellida, el nieto también se apellida Borrego. Evidentemente. Claro, pues en honor al apellido son unos calcetines azules muy bonitos con unos borreguitos. O sea que eso es un nieto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.